Hoy presentamos una diversión bestial. ¡A un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Habran paso al carnaval! ¡Ay, Adam! ¡Estoy tan emocionado! También yo, Orko. Este sí que va a ser un carnaval. ¡Ay, qué susto! ¡Mira lo que viene ahí, Adam! ¡Deténganse un momento y vean esto! ¡Ay! ¡Esta damita quiere que salga! ¿Puedo ir? Claro que puedes ir, Cringer, pero desgraciadamente ella está encaulada. Es una lástima. Bueno, ¿y qué compromiso tendrá después de la función, eh? ¡Ay! Dime, hombre bestia, ¿ya has capturado a la mascota súper desarrollada del príncipe Adam? ¡Aún no, Skeletor! ¿Cómo se te ocurre? Pero te aseguro que... ¿Qué es lo que pasa con tu control sobre los animales? ¡Utilízalo en esa criatura! Estoy cansado, Skeletor. Y es que en este animal hay algo extraño y diferente. Pero no te preocupes. La bella gatita ya ha capturado su interés. Esta vez no va a fallarte, lo aseguro. Más te vale, cerebro de alfombra. Cuando tenga su mascota, el siguiente paso será tener al príncipe Adam. Y cuando él esté en mis manos, He-Man vendrá a rescatarlo. ¡Ah, ya sé! Y así podrás capturar a He-Man. ¡Qué inteligencia la tuya! ¿Verdad que sí? Miren a ese humano electrosoide. Sí, y es el que puede crear electricidad usando solo las manos. Un truco calorífico. Yo también puedo hacerlo. Me parece peligroso, Orko. Podrías incendiarte. Este polvo negro me va a ayudar. Tiene una antigua magia que proviene de la Tierra llamada Pimienta. ¿Me permites hacerlo? ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Ay, sí que me he incendiado! ¡Y no se apaga! ¡Auxilio! Este truco sí que ha sido bueno. ¡Meta Pimienta no sirve! Tal vez no usaste las presiones adecuadas. ¡No, no sirve para nada! ¡Te la regalo! ¡Dense prisa! ¡Rápido, vengan ya! Ha llegado la hora del gran espectáculo bestial. ¿Y ahora podrá la bella tomar a la bestia salvaje? ¡Padre, no! Linda mascota, sabes que soy tu amiga. Así que te suplico, me bajes de aquí. ¿Lo harás? Si repites ese truco, haré que desaparezcas. Y sin ayuda de la magia. Le ruego me disculpe, señor. Y ahora, les presentaré a la bestia más temida de todo el universo. ¡Esta hermosa damita es mansa! ¡Si saben cómo tratarla! ¡Pero si no! ¿A alguno de ustedes le gustaría tener como mascota... a esta incomparable damita? ¡Vámonos, Griller! ¿Qué? Esta noche obsequiarás a tu nuevo amigo... con una visita muy especial. ¡Ah! ¡Vamos! Creo que a Adam no le va a gustar esto. ¡Ay! ¡Está altísimo! No hay nada más sano que una nadadita por la noche. Vaya, vaya. De manera que has vuelto con tu amigo, hermosa gatita. Y por lo que veo, ella te agrada mucho, ¿verdad? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no la acompañas a la jaula? ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bienvenido al carnaval? No puedo creerlo. Me engañó ese malvado. No me digas que no me había reconocido la voz. ¿Qué? Lo único que espero es que Skeleton no vaya a arruinar el carnaval. ¡Kringer! ¡Kringer! El cocinero dice que tampoco se presentó a la hora del desayuno. ¡Kringer jamás en la vida ha dejado de comer! Se ha marchado. Al igual que el carnaval y un día antes. Esto no me gusta, Adam. ¡Adam! ¡Van a Tams! Uno de los guardias de Chile encontró este mensaje de Skeleton. Dice que tiene a Kringer. ¿Quiere que vayas a la montaña serpiente para rescatarlo? Claro que iré a rescatarlo. Es una trampa. Skeletor quiere usarte como cebo para atrapar a He-Man. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Bravo! ¿Cómo me gusta esto? Si lo que Skeletor quiere es a He-Man, eso es lo que va a tener. Según parece, tenemos compañía. Sin duda se trata del príncipe Adam. Es He-Man. Ha venido a rescatar al gatito. Nuestro plan está funcionando muy bien, ¿verdad Skeletor? Mi plan. No lo olvides, cerebro de peluche. Es el momento de mostrarle al tigre el príncipe Adam. Todavía no. Lo quiero más cerca. Y entonces le abriremos la trampa. ¿Y quieres que yo crea que Adam salió en busca de Cringer el solo? Te lo juro, Tila. Y no le pasará nada. Pues alguien tendrá que protegerlo. La verdad no sé si fue buena idea el ir el solo a tal empresa. Porco, es mi deber proteger la integridad del príncipe Adam y eso es precisamente lo que intento hacer. ¡Ten cuidado, Tila! Vamos a asegurarnos de que nuestra trampa esté lista para el ingreído de He-Man. El pobre tonto caerá en esta como si fuera un bebé recién nacido. Cuando caiga llegará hasta el fondo del abismo y nadie lo podrá salvar. ¡Llegó la hora! ¡Suéltela a la bestia de las sombras! Ya lo tenemos en nuestro poder, la bestia a la que He-Man quede atrapado. ¿No te acuerdas de mí? Tila. No te preocupes, la bestia de la sombra y yo somos viejos amigos, ¿no es verdad? Ya basta. Deja en paz a mi amigo, él no te hará ningún daño. Así me gusta. Gracias, Tila. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues lo mismo que tú. He venido a buscar al príncipe Adam y a Cringer. Cringer debe estar allá arriba. Iré por él. Yo esperaré por si Adam se presenta. Y para mantener calmado a tu amigo. ¡Skeletor! He-Man se está acercando. ¿Pero cómo pudo vencer a la bestia de las sombras? ¡No importa! Ya se está acercando a la trampa y acabará con él. ¡Cringer! ¡Ay, bahía! ¡Ay, bahía! ¡No es verdad! ¡Mr atrap! ¡Ya si subimos aalthean! ¡No es verdad! ¡Ay, María! ¡Ay! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, oh! ¡Ay! ¡Ay, hey, honey! ¡Ay! ¡ deles! ¡Ay! ¡Ay, hey, vulgar! ¡Ay, hey, heyaceень- a Versa! ¡Qué tal! ¡Ay! ¡Ay, hey, a! ¡Ay! ¡Ay! Hay, ay, hey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hey! ¡Ay! ¡Ay, hey, 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 hey man! ¡Ay! ¡Hey, hey, 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 hey... Ten cuidado! Es una trampa. ¡Oh, pero si no puede escuchar! No te preocupes. Yo te sacaré de ahí, amigo. ¡Un paso más y caerá en la trampa! En este momento, solo hay una forma de salvar a Himan. ¡Gringer! ¡No! ¡Esa criatura lo ha salvado! ¡Todo ha sido tu culpa, saco de pulgas! ¡Haré que pagues por esto! ¿Yo? ¡Cringer! ¿Cómo fue posible que te arriesgaras de esa manera? Era la única forma de ponerte sobre aviso. Estabas a punto de caer en una trampa mortal. ¿Así que arriesgaste la vida para salvarme? No sé cómo lo hice. Modestia aparte, pero las cosas siempre me salen bien. Creo que fue algo llamado valor. Gracias, Gringer. Ya que estamos aquí, vamos a corresponderle la visita a Skeleton. Por favor, Himan. ¡Qué misericordia! ¿Qué no ha sido suficiente para un día? Después de esto, te sentirás mucho mejor. Y yo también tengo el poder. Me muero de ganas por ponerle encima mis garras a ese malvado. Pero, querido Skeleton, te juro que yo no tuve la culpa. Yo hice todo lo que me dijiste y aún más. Suena la alarma. Me parece que hay un extraño en la montaña serpiente. ¿Qué? Es Tila, nada menos que la Capitana de la Guardia Real. Ahora tenemos un cebo más para Himan. ¿En dónde podrán estar? ¡Himan! ¡Oh, no! ¡Himan! ¡Excelente! ¡Hombre bestia! Comunícame con la bestia Octopus. Dile que traiga a esa mujer a la entrada sur. ¡Himan no se irá sin ella! ¡Déjame ir, bestia superdesarrollada! ¿Y echar a perder nuestra diversión? ¡Ya dense prisa! ¡Himan pronto hará su aparición! Estamos preparados para recibirlo. Ah, bueno. He saturado de energía las cadenas. Ahora son tan fuertes que ni Himan podrá destruirlas. ¡Eres una bestia malvada! ¡Qué lindo, piropo! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo hemos logrado, amigo. Estamos en la cima de la montaña serpiente. Vamos a buscar a Skeleton. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vas a alguna parte, Himan? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Últimamente has trabajado mucho, hombre bestia. Tal vez un pequeño viaje te sirva de algo. ¡No! ¡Bájame, por favor, Himan! ¡Bájame! ¿Ya que es tu deseo? Todo me sigue dando vueltas. Vamos a ver si te gusta estar en una jaula de cristal. ¡Disfruta la vista que hay frente a ti, hombre bestia! ¡Déjenme salir de aquí! ¡No me dejen prisionero! Nada más deja que ponga mis garras en tu cuello y... ¡Después volveremos por él! ¡Ahora vamos por Skeleton! ¿Por qué tanta prisa, Himan? ¿Sólo porque has vencido a ese cerebro de chorlito? ¡No podrás contra mi supermagia! ¡Gato, Gat! ¡No! ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Déjame salir, Himan! Todavía no, pero tendrás compañía. ¡Déjame tranquila, gato enorme y feo! ¡Hombre bestia! ¡Todo esto es por tu culpa! ¿Por mi culpa? Oye, ¿pero por qué? ¿Que ya no te acuerdas que tú fuiste la que me dijo que sea? ¡Dos menos! ¡Pero aún nos falta Skeletor! ¡Bienvenido, Himan! ¿Dijiste que querías que habláramos? ¡Por supuesto que sí, Himan! ¡Siempre y cuando me escoltes al castillo Grayskull! ¡Eso jamás! ¿Qué te parece si me das tu bastón de la magia y del poder? ¡Ah! ¡Espejo! ¡Solo uno de ellos soy yo! ¿Cuál de ellos soy, querido Himan? ¡Los muros están cerrando! ¿Ahora me vas a llevar a Grayskull? ¿Estás loco si crees que podrás detenerlos, mi querido He-Man? Me parece que ya estás cansado. Pronto tendrás que llevarme a Grayskull. La pimienta de orco. ¡Ajú! 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 ¡No! ¡No me encontrarás! Ahora, a buscar a ti. He-Man, sabía que podrías encontrarme. Lo habríamos hecho antes, pero Batlucat y yo teníamos un trabajo pendiente. Evelyn energizó las cadenas y dijo que te sería imposible romperlas, He-Man. Eso está por verse. Gracias. Ya me harté de la montaña serpiente. Ahora hay que buscar a Adam y a Kringer e irnos a casa. Yo me encargaré de que vuelvan a salvo a Palacio, pero... hay algo más que tú puedes hacer. Tengo al hombre bestia y a Evelyn encerrados en una de las cuevas subterráneas. ¡Qué bueno! Descuida. Yo me encargaré de que reciban lo que merecen en la corte de la ciudad de Eternia, He-Man. No esperaba menos de ti, Tila. He-Man me prometió que haría que Adam y Kringer regresaran a salvo a Palacio. Y eso fue lo que sucedió. Orco, le di esto a He-Man y él me dijo que te lo devolviera. Lo ven, se los dije. Nadie la quiere porque no funciona. Al contrario, Orco. He-Man dijo que lo había salvado. ¿Qué? Dijo que causa un estornudo incontrolable. Estornudo, déjenme verlo con cuidado. Eh, no creo pudiente que lo hagas, amigo. Eh, 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 ¿qué te pasa? Si yo soy un gran mago, a mí no me puede hacer nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Achú! 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 Amigos, hoy quiero hablarles del valor. Ser valiente no significa enfrentar solo las cosas peligrosas. También significa tener la fortaleza de decir no cuando tus amigos tratan de hacer que hagas algo malo. Significa no temer cuando alguien te diga cobarde. Tener valor significa tener principios y mantenerlos sin importar las consecuencias. ¡Nos veremos pronto! ¡Achú! 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 ¡Achú!